El Día del Maestro Parece que anoche te encontré en mis sueños Las palabras que dije se volvieron canción Versos que es tuyo soy y al recuerdo los dios Una melodía bella que el alma tocó Con el ritmo que vibra aquí en nuestro interior Amor verdadero lo sube por siempre En el ritmo de mi corazón Amor verdadero lo sube por siempre En el ritmo de mi corazón Amor verdadero lo sube por siempre En el ritmo de mi corazón Mi familia oiga mi gente Canten al coro nuestra canción Amor verdadero lo sube por siempre En el ritmo de mi corazón Amor verdadero lo sube por siempre